En el escenario, ¡Supre! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Norcoña, Huacaña, Coralomba, nos vamos, adelante Sucre, con paso de vencedores, Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, que en la pampa de la quínua, se dio la independencia política de nuestro país, en el proceso de emancipación de la República Peruana, que estaba naciendo con un pardo doloroso, pero finalmente se hizo realidad. Gracias jóvenes, lleven adelante, lleven arriba, lleven bien alto, la bandera de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho.